Continuamos con Final Fantasy VIII y nos habíamos quedado en que obviamente nos habían quitado los poderes, las habilidades y todo, así que bueno, vamos a recuperarlas, obviamente, ¿no? Bueno, ustedes como les dije en la parte anterior pueden hacerlo en cualquier orden, yo no digo debilitar a matar a los enemigos, yo me refiero a recuperar las habilidades Bueno, por cierto pueden ver que Rinoa tiene su arma final, porque Rinoa no hacía mucho daño Así que obviamente volví al Overworld, que se puede volver al Overworld, no se puede entrar a ninguna ciudad, eso sí Pero se puede seguir peleando con los enemigos y todo, así que obviamente podemos conseguir las armas finales De hecho creo que todos los personajes tienen las armas finales menos Irving y Squally Sí, sí, sí Menos Irving y Squally con todos tengo ya el arma final Como les dije anteriormente no las voy a mostrar así como conseguirlas porque no es obligatorio Va, nunca es obligatorio conseguir las armas finales, pero yo digo Espera que está un poco fuerte el volumen, ahí está Yo me refiero a que en este juego no importa si no tenés las armas finales No vas a causar menos o más daño, bueno sí, pero no se va a notar la diferencia Pero como ya les dije en varios capítulos, partes, episodios, como mierda quieran llamarlo Este juego está muy, muy roto, eh También tengo ya las cartas, tengo todas las cartas Les dije que no iba a mostrar como conseguirlas, pero las iba a tener todas al final del juego Porque la mayoría de las cosas para hacer las armas finales Se consiguen únicamente con convertir las cartas Eso es lo malo Vamos tío, este enemigo ya tiene que caer Mucha vida no tiene Eso sí, el puto puede invocar a, vamos, casi todos los enemigos del juego A ver tío, ya tienes que morir Bien, de puta madre Joder Eso sí, lo que yo creo que sí o sí Hay que recuperar Primero que nada Es, eh, la magia También si no consiguieron a ningún, ningún espíritu, jefe, invocación, como mierda, se llame Eh, ahora mismo Podemos recuperarlos O sea, ¿cómo decirlo? Podemos volver a conseguirlos Por ejemplo Eh, no conseguiste a Eden No conseguiste a Diablo Pero, qué sé yo Aunque bueno, Diablo tampoco es tan, tan perdible, ¿no? Creo No conseguiste a tal personaje Así, del jefe Por ejemplo, no sé No conseguiste a Eolo O Cerbero O Alejandro Eh, que esos tres se consiguen como casi seguidos Ahora acá A los jefes Se los podemos extraer Al primero no, obvio Al que nos enfrentamos ahora No tiene ninguno Porque si no, ¿qué vivo? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Si no, nos quitan todos los poderes Vamos a ver Yo voy a transferir las cosas del cual Porque Porque el caso, tío Tiene... ¿Cómo es esto? Tiene la habilidad de ningún encuentro Y no quiero pelear con nadie, tío Vamos A tomar por culo, Zen Tú no caes de pie Porque tú no eres una gata Tú no eres una cachoharra Tú eres un puto Bien, vamos a cambiar a otro equipo Vamos a pasar todos los enlaces Toda la mierda Que tenía Ahí está Algo no tenía ni la vida Voy a hacer una cosa Chundisha, ¿eh? Ah, no, tío Pero no tengo las habilidades Me cago en la puta Y ahora sí voy Joder La he autocagado Creo A ver No, no, no XD, XD ¿Cierto? Podemos transferir todavía Magias Y estos putos Estos pollos A ver, no Acá Muy bien Ahora nos tenemos que enfrentar A este enemigo De aquí Y ahora ¿Qué vamos a recuperar? Ahora sí O sí Vamos a recuperar Las técnicas especiales Pueden recuperarla En el orden que quieran Yo creo que lo mejor Es primero recuperar Las técnicas especiales Y después obviamente La magia Pero bueno Sí o sí No le ataquen Con ¿Cómo es esto? No le ataquen Sin antes Usar la magia Fusión Él nos va a hacer Siempre contraataque No le ataquen ¡Ja, ja! ¡Pollo! ¡Eres pollo! ¡No estás atacando A nosotros! ¡Perrete! Vamos Toma Un puto golpe de perrete Perrete por todo el culo ¡Ja, ja! Eso sí Si de la nada Aparece perrete Nos tira Magias El puto este Vamos El puto este Nos hace Puro Contraataque mágico Pura mierda What the fuck Joder tío ¿Eh? Joder Tiene que volver A hacer esta mierda Descuidame Que yo ya estoy En el final del combate Creo No sé No sé tío Pero de la nada Se me crashó Vamos a ver Vamos a ver Creo que ahora viene Perrete Sí Perrete Y ya está Como te dije antes Perrete por todo el culo Ahora nos hace Al tema Y se mueve Así que voy a hacer Codestage Conoce tío Que de la nada Se le ocurre hacer eso Al emulador A ver Esperen Ahí está No tío La cague Joder Esperen Esperen Joder Lo tengo que acomodar Ahí está Vamos A tomar por culo Igualmente Estos jefes Solo tienen A las invocaciones Jefes Espíritus Como sea Que teníamos Que podíamos conseguir En batalla Por ejemplo Eolo Alejandro Todo eso Pero después Los que conseguíamos Como por ejemplo No sé tío A ver tío Algún ejemplo No sé No sé Qué ejemplo Ponerles A ver Me cago en la con La puta Y en todo Tío Qué ejemplo Ahí está Viento Me acordé De viento Justo Por ejemplo Si no le robamos A viento Nos robamos A idea Ahora mismo Estos jefes Creo que son Nueve En total Sí Creo que son Nueve Nueve O once No sé Tienen a los Espíritus Que no robamos Vamos a salir Vamos a salir Un momento Del castillo Porque así Hago una cosa Vale El puto cartelito Creo que las técnicas No sé No sé Vamos Ojito 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 Este es otro de los enemigos, que nos vamos a enfrentar en la siguiente parte porque no me queda mucho tiempo así que vamos lo dejamos aquí